Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que lo estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis mirar. Hoy vamos a ver cómo podéis promocionar ofertas de este PA de forma rápida y gratuita este 2022. Vamos a adelantarnos ya al 2022 que estamos acabando el 2021 y podéis generar con esta estrategia hasta 100 dólares semanales si la aplicáis correctamente y sobre todo si la aplicáis con consistencia. Hay que ser perseverantes. Es muy fácil promocionar las ofertas de este PA gratis y os voy a mostrar cómo paso a paso en los siguientes minutos. Pero antes déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito que mi meta es ayudarte a generar ingresos a la y todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos tutoriales, a que guardes este vídeo en tu lista de reproducción favorita y sobre todo a que lo compartas con tus amigos porque la mejor forma de implementar es implementar juntos. Y sin más dilación, vamos a ver cómo puedes promocionar ofertas de CPA de forma rápida y gratuita en este 2022. Este ejemplo va a ser para público anglo, pero lo puedes hacer exactamente igual para el público en Latam, es decir, para el público de habla hispana. Lo primero que vamos a necesitar es una red CPA para nuestras ofertas. La red que yo he seleccionado es una red de Content Locker, pero tú puedes elegir la red que quieras. Bueno, elegiremos nuestra red de Content Locker. Nuestra fuente de tráfico va a ser YouTube y vamos a trabajar vídeos cortitos para promocionar nuestras ofertas de CPA. Vamos a hacer un Lead Magnet porque esto es Content Locker y te voy a explicar paso a paso cómo hacer todo. Primero, vamos a buscar nuestro Lead Magnet. Para el contenido gratuito vamos a usar PLRs. Vamos a ir a buscar un PLR. Tú te vas a Google o a tu navegador favorito y buscas PLRs. Tal como te lo muestro aquí. Mira, PLR Free y te van a aparecer un montón de sitios para PLR. Tú dale clic a cualquiera. Todos funcionan, todos sirven. Yo voy a abrir este, este y este y voy a buscar un contenido, en este caso, de perritos. Ya sabes que a la gente nos encanta ver perritos y gatitos. Entonces, en tu barra de búsqueda le pones DOGS y buscas por aquí lo que hay acerca de perritos. Si no hay, no te preocupes. Te vas a otro sitio y aquí te aparecen los resultados para DOGS. Mira, DOGS PLR Mega Bundle, DOGS PLR, vamos a quitar esto que nos estorba. Y para el génicos DOGS, DOGS, hay un montón de DOGS. Estos son todos de pago, así que no lo vamos a usar. Nos vamos a ir a otro. Este toque se llama IDPLR y vamos a buscar lo mismo. DOGS, ahí. Mira, aquí tenemos esta. For the love of DOGS. DOGS, ay, qué bonito. DOGS son los considerados los mejores amigos del hombre, bla, bla, bla. DOGS, stock videos para DOGS. DOGS, DOG HEALT EXPOSED, TAKING CARE OF SMALL ANIMALS, DOG ADOPTIONS. Y luego ya vienen más cosas, ¿vale? Nosotros elegimos uno, el que queramos. Este, por ejemplo, mira, DOG TRAINING. NEW DOG TRAINING FORMATION SOFTWARE. Es interesante. Mira, también hay para gatitos. TRINING YOUR DOG, HOW TO CHOOSE A DOG, TRAINING YOUR DOG, este. Vamos a poner este, TRAINING YOUR DOG. Le damos click a TRAINING YOUR DOG y lo vamos a descargar. DOBLA, lo está bajando y tal como lo baja, lo vamos a subir nosotros a un estoraje. En mi caso lo voy a subir a Google Drive. Me voy a Google Drive y lo subo. Yo tengo una carpeta que se llama Content Locker y ahí lo voy a arrastrar sin más. Lo arrastramos, lo dejamos ahí. Se sube. Y nosotros lo que queremos es el enlace. Ya lo tenemos aquí. ¿Ves? TRAINING YOUR DOG, bla, bla, bla. Y le voy a dar click para seleccionarlo. Le doy aquí donde dice enlace. Le doy click, obtener el enlace. Y le digo que nos dé un enlace no restringido, sino que le doy click y que sea para cualquier persona. Y lo copiamos. Cualquier persona es lector. Copiamos el enlace y lo reservamos en un bloc de notas. Yo tengo aquí mi bloc de notas y ahí lo reservo. Y esto va a ser nuestro Biz Magnet. Listo. Ya lo tenemos ahí. Ahora ya con nuestro regalito nos vamos a nuestra red CPA. En mi caso yo voy a usar CPA GRIP, pero tú puedes usar la que tú quieras. La que más te guste, esa usas. Voy a entrar y dentro de CPA GRIP me voy a ir a donde dice Monetization Tools. Y dentro de Monetization Tools, URL File Lockers. Le voy a dar click. No me voy a complicar demasiado, así que simplemente voy a crear un nuevo locker. Le voy a decir que acepto. Continuamos. Voy a elegir la plantilla clásica, sin más. Esta misma vez. Complete, bla, bla, bla. Vamos a poner complete a single survey. Una sencilla, bla, bla, bla. Vamos a ponerlo en rojo. Podemos poner el color que tú quieras. Vamos a ponerlo así en rojito. Ahí está, bla, bla, bla. Empieza la descarga. Después de completarlo, bla, bla, bla. Aquí le voy a meter una imagen. ¿Ves? Voy a dar click donde dice imagen. Insert image. Y le voy a poner la URL. ¿Qué URL? Pues me voy a ir a donde bajé mi dog. ¿Ves? Aquí le doy con el botón derecho. Y le voy a decir copiar dirección de imagen. Le doy click. Me voy nuevamente a CPA GRIP. Lo pego. Y le doy a submit. Ahí está. Mira qué chulo. No lo ves aquí, pero ahora lo verás. Ya está. Y le voy a decir aquí que el locker, el content locker, mira, lo ya apareció. Y el locker va a ser el que ya teníamos reservado. Es este. Cuando la gente haga lo que tiene que hacer, van a recibir su guía. Ya está. Eso es todo. No voy a hacer nada más. Offersize, 16, Lato, bla, bla, bla. After competition. Sin más. No voy a hacer nada más. Le voy a dar a refrescar a la vista. Y eso es todo. Mira qué bonito. Ya está. Y le voy a guardar. Y una vez que está guardado, voy a coger los links, get links. Y voy a usar, acuérdate que aquí tenemos varias opciones de dominios. Entonces tú puedes usar la que quieras. Yo voy a usar, por ejemplo, bulker. Esta voy a usar bulker. Y eso es todo. ¿Ves? Le voy a dar a copiar el enlace. Copy link. Y me voy a ir a mi blog de notas. Y voy a poner este enlace. Y ese enlace va a ser enlace para compartir. Y a continuación lo que voy a hacer es irme a la fuente de tráfico. Y en la fuente de tráfico yo voy a hacer un vídeo. ¿Qué vídeo? Pues me voy a ir a Pexels, por ejemplo. ¿Ves? Aquí lo tienes. Pexels. Le voy a dar Pexels. Freestock Foto. Tú puedes ir al que tú quieras. Hay varios sitios de stocks de fotos gratis. Y voy a poner aquí Docs, sin más. Y me busque todo lo que sea con Docs. Docs y ponemos vídeos. Tienen que ser vídeos porque los vamos a subir a YouTube. Mira, este está muy bien. Este está genial. Este está súper bien. Este también. Hay muchos que son muy bonitos. Hay tantísimos que te da igual. Elige el que tú quieras. Vamos a ver este. Este también está muy bien. Vamos a ver este. Le voy a dar clic. Se abre. Y simplemente lo voy a descargar. Mira, son unos pocos segunditos. 10 segundos. Y lo descargo. Freedom. Cierro esto. Y vamos a poner que sea en Full HD. Y lo descargamos. Voy a descargar otros dos para que sean interesantes. Mira, este está bien. Lo voy a descargar. Siempre te va a pedir esto. Tú con cerrarlo es suficiente. Y vamos a buscar otro que sea de Training Dogs. Vamos a ver. Este otro, por ejemplo. Este. Este está bien. Vamos a descargar este. Cerramos. Y ya está. Y nos vamos a ir a Canva a hacer nuestro vídeo. Entonces, voy a abrir Canva. ¿Ves? Canva.com No necesitas que sea de pago. La versión gratuita te sirve perfectamente bien. La voy a abrir. Voy a entrar a mi cuenta. Y aquí dentro de Canva voy a poner vídeo. ¿Ves? Aquí dice vídeo. Y vamos a poner un vídeo vertical. Vídeo para móvil. Esta misma. También puede ser en horizontal. No tiene nada que ver una cosa y otra. Simplemente porque lo voy a poner como un short. Pero no es obligatorio que sea como un short. ¿Ves? Aquí tenemos estos vídeos. Pero como nosotros ya tenemos uno. Aquí donde dice subidos. Vamos a dar clic. Y dice arrastra el contenido. Entonces aquí están los vídeos. Arrastra el contenido. Como no tengo ninguno lo voy a arrastrar. Voy a arrastrar este. Que es el Bluebeard. Ahí está. Voy a arrastrar este otro. Y este otro. Voy a hacer el ejemplo solo con uno. Pero tú puedes hacer los que tú quieras. Vamos a poner este. Ahí está. Lo vamos a poner hacia abajo. Me ocupe toda la pantalla. Y vamos a poner un pequeño letrerito. El letrero va a ser. Me voy a texto. Y dentro de texto. Tú puedes poner textos normales. O bien fíjate que aquí abajo. Hay textos ya súper bonitos. Así que voy a elegir uno de los que ya estén aquí. Sin darme mucho mal. Este por ejemplo. Son gratuitos. ¿Ves? Lo pone aquí. Y le vamos a poner. Voy a ampliar un poco. La. El tamaño. Vamos a aumentarlo al 50%. Eso es. Para que veamos exactamente lo que hacemos. Y aquí lo voy a poner. Este lo quito. Lo voy a desagrupar. Te lo había agrupado. Fíjate que aquí donde dice. Estos botoncitos. Desagrupar. Click. Ya me lo desagrupo. Voy a quitar esto. Esto. Y aquí. Voy a poner. Descarga. Bueno. Pero en inglés. Don't go out. Don't go out. Oh. Agua. Y voy a ir al librito. A ver cuál era. Para ponerle exactamente el mismo nombre. Training your dog. Control C. Si no tengo muy claro cómo escribirlo. Ya sabes que me voy a Google Translate. Y le voy a poner en español. Guía de entrenamiento canino. Por ejemplo. Dog Training Guide. Le voy a dar click. Me voy a ir nuevamente a Canva. Y aquí. Le voy a poner. Download. Agua. Dog Training Guide. Vale. Yo le voy a poner un poco más grande. Así. Muy mona. Para que se vea. Bonita. Vamos a poner. Aquí. Un cuadro. Algo rápido. No hace falta que esté súper elaborado. Así que este cuadrito. Lo voy a hacer grande. Así. Le voy a quitar un poquito de transparencia. Así. Es ahí. Sin más. Y le voy a poner. Lo voy a duplicar. Este elemento. Y este. Los dos. Control D. Se duplican. Lo voy a bajar. Y lo voy a poner hasta abajo. Hasta abajo. Hasta abajo. Y vamos a ponerle. Enlace en la descripción. Para que lo puedan descargar. Link. Con. Descripción. Quitamos todo esto. Y vamos a poner una flechita. Una flechita bonita. Que no nos estuve demasiado. Ahí. Eso es. Y vamos aquí nuevamente. En elementos. Vamos a buscar una flecha. Flecha. O arrow. Lo puede leer en inglés o en español. Y vamos a poner esta flechita. Aquí se ve enorme. Pero la vamos a hacer chiquitita. La vamos a hacer chiquita. Chiquita. Este elemento. No se puede poner en otro tono. Así que. Vamos a poner esto aquí. Esto aquí arriba. Y como es negra. Y casi no se ve. Lo que voy a hacer. Es cambiar el color del texto. ¿Ves? Lo voy aquí. Ya donde está el color del texto. Lo pongo en este color. Ahí ya no se verá nada. Pero voy a cambiar el color del recuadro. Vamos a ponerlo en blanco. Y así. Pues ahí está. El link. En la descripción. Puedes poner on o in. Que da igual. Description. Listo. Ya está. Ya está nuestro videíto. De 16 segundos. Y lo vamos a descargar. Lo descargamos. Como video mp4. Y descargamos. Y no lo va a guardar. Mientras lo guarda. Me voy a ir a YouTube. En tu canal. Este es un canal de prueba. No hay nada. ¿Ves? No tiene absolutamente nada. Y este canal. Que se llama Joy and Relax. Voy a subir un video. Le voy a dar click. A subir video. Voy a seleccionar el archivo del video. Que acabo de descargar. De Canva. Que yo no hice nada. Lo subimos. Lo está subiendo ya. Ahí está. Don't know training. Docky. Vamos a ponerle con G. Mayúscula. Y vamos a ponerle. Entre corchetitos. Cuny. Docks. La F es mayúscula. Cierro los corchetes. Y le voy a poner un perrito. Un emoticono de un perrito. Como estoy en Windows. Voy a presionar. La tecla de Windows. Y el punto. Y me van a aparecer. Los emoticones. Si tú estás en otro sistema. Pues igual. Tienes que hacer otra cosa. Ves aquí me aparecen. Busco los perritos. Aquí están los animalitos. Busco un perrito. Que sea bonito. Aquí está. Mira. Este perrito. Pues aquí lo pongo. Esto mismo. Lo voy a poner. Aquí abajo. Y el enlace. De nuestro. Content Locker. Que es este. Enlace para compartir. Lo copio. Control C. Y lo pongo aquí. Y le voy a poner. Otros emoticonos. De unas manitas. A ver si aparecen las manos. Este por ejemplo. Les voy a poner aquí. Las manos. Para que lo vean. Ahí. Y le voy a poner aquí. El enlace. Listo. Y eso es todo. Y lo que le voy a poner. Ahora. Es. Hashtags. Bueno. Voy a ponerle aquí. El hashtag. Short. Para que veas. Es un short. Aunque esto no es necesario. ¿Vale? Fíjate que aquí. Tengo miniaturas. Voy a dejar. Esta por ejemplo. Una miniatura. Que sea atractiva. Esta que se ve el perrito. ¿Ves? Aquí se ven. Los perritos. Y voy a poner. Hashtags. O etiquetas. Como no tengo listas. Pues no hay nada. Listo. Y me voy a poner. Las etiquetas. Etiquetas. Aquí está. Y en etiquetas. Voy a poner. Dogs. Dogs. Funi. Dogs. Pupis. Porque los pupis. Son cachorritos. Training dog. How to train a dog. Training puppy. Puppy training. Si no tienes claro. Qué etiquetas poner. Te vas a este sitio. Que se llama. Este es un generador. De etiquetas. Tú te vas a YouTube. Y buscas un video. Que tenga. Muchas visualizaciones. Por ejemplo. Aquí voy a poner. Dog training. Por ejemplo. Dog training. Porque nosotros. Estamos formacionando. Un dog training. Hay un montón. Vamos a ver. Uno que tenga. Muchísimas visitas. Por ejemplo. Esta que tiene. Un millón de visitas. Esta mismo. Voy a copiar el enlace. Control C. Para copiar el enlace. O bien en compartir. Y me voy a. El extractor de etiquetas. Y le doy a consultar. Aquí lo tenemos. Mira. Un montón. Bla bla bla. Como son muchísimas. Aquí las tengo todas. Las voy a copiar todas. Control C. O copiar. Me voy a mi propio video. Aquí. Y las pego. Fíjate. El score. Porque yo tengo. Esta herramienta. Me pone 50 sobre 50. Genial. Ahí estamos. Me voy a la siguiente. Me voy a la siguiente. Me van a comprobar. Que no haya derechos de autor. No hay. Porque es de Pexels. Siguiente. Y lo voy a publicar. Sin más. Publico. Todo el mundo puede verlo. Publicamos. Y eso es todo. Como tiene. Puedes compartirlo. En todos estos sitios. Sin ningún problema. ¿Ves? Te da todo esto para compartir. Si tienes cuenta en Pinterest. En blog. En lo que sea. Tú compártelo. Compártelo. Porque mientras más lo compartas. Más opciones tienes. De que la gente venga. Haga clic. En el enlace. Y rellene las ofertas. Si quieren bajar. El Doc Training Guide. ¿Vale? Cerrar. Ya lo tenemos. Voy a ir a mi panel de control. Y aquí lo tenemos. Qué bonito está. Mira. Está súper bonito. Y eso es todo. Voy a recapitular. Haremos un resumen. Primero. Buscamos un Lead Magnet. Dentro de los PLR. Para que no nos cueste nada. Y ese Lead Magnet. En nuestro caso. Fue una guía. Para entrenar perritos. Luego. Nos fuimos a CPA Grip. Y nos fuimos a CPA Grip. E hicimos un Content Locker. Para que la gente se descargue la guía de perritos. Cuando rellene nuestras ofertas. Nos fuimos a Pexel. A buscar tres vídeos de perritos. Los descargamos. Y nos fuimos a Canva. A hacer el diseño de nuestros perritos. Lo descargamos. Y nos fuimos a YouTube. A nuestro canal. A subir el vídeo. Con las etiquetas ganadoras. Buscando uno de los vídeos que tiene más reproducciones. Y poniéndolo en la web. Generador de etiquetas de YouTube. Las copiamos. Los pusimos en nuestro propio vídeo. Y eso es todo. Y con esto. Ya con el. Con lo que hace YouTube solito. Vamos a empezar a tener. Nosotros visitas. A nuestro sitio. Y la gente va a empezar a dar clic. En nuestros enlaces. Y nosotros vamos a empezar. A generar nuestros dineritos. Como ves. Es una forma de promocionar ofertas de CPA. De forma muy rápida. Gratis. No hemos pagado ni un solo centavo. Para todos 2022. Y las que sigan. Y nos puede generar hasta 100 dólares. Semanales. Bueno marketer. Espero que te haya gustado este vídeo. Que lo pongas en práctica. Es muy sencillito. Ya has visto. Que no nos ha costado absolutamente nada. Ha sido muy rápido. Y que con esto. Puedes empezar a generar. Tus primeros ingresos online. O que aumentes. Los que ya tienes. Me despido marketer. Espero que pases una buena tarde. Te agradezco mucho el tiempo. Que has tomado para ver este vídeo. Y recuerda que. Todos los enlaces. Te los dejo aquí abajo. Suscríbete al canal. Comparte el vídeo. Dale like. Si te ha gustado. Y por último marketer. Recuerda que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.